Bueno, entonces tenemos a Ragnar con los Izenos y a Lohua, Uleroi, como queráis, con los Arvernos, ¿vale? ¿En quién quieres presentar? Pues mira, la última vez creo que hice yo los Izenos, en otra... no en esta temporada, pero sin la anterior creo, recordad. Pues presenta a los Arvernos. Presenta a los Arvernos, pero si quieres empieza tú ahora, que yo he empezado antes y ves que es lo tu Izenos. Voy a presentar los Izenos de Ragnar, los Izenos mexicanos. Entonces, en primera línea tenemos... no, tres unidades de escaramuzadores britanos... no, cuatro, 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 que no sabes contar. Cuatro unidades de escaramuzadores britanos, jabalina, ahí en primera línea. Detrás tenemos una línea bastante... o sea, hay bastantes unidades, la verdad. Vamos allá. Entonces tenemos dos Libertos de Leva. Empezamos por la izquierda. Luego tenemos partida de espadachín selectos, unos nobles heroicos, otro partida de espadachines. Partida de espadachines selectos, partida de espadachines selectos, Liberto de Leva y Liberto de Leva. O sea, un popurrí ahí de unidades... Sí, 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 una mezcla guay. Sí. Como se puede ver, los Izenos. Y detrás tenemos un par de unidades de los pintados. Como podemos ver aquí, acá presente. Pintados. Y detrás el general, que son unos nobles heroicos. Luego, por los flancos, tenemos aquí... Ah, no, que no era el general, el noble heroico. El general está aquí en un carro. Y tenemos otra unidad, dos carros Izenos. Creo que no hemos visto carros Izenos por lo menos. Hasta ahora. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Lo que pasa es que, claro, este carro no está falcado. No, no, este es más... Este no creo que tenga la masa del carrecita, por ejemplo. Y luego tenemos otras dos unidades de caballería esta vez. Una de jinetes heroicos y otra de jinetes veteranos en el flanco derecho. Y eso es todo para los Izenos. Que tienen unos escudos súper chulos. Sí, está chulísimo. Y además, muy bien representado. Sí. Está chulísimo. Vale, pues... Todo tuyo, Valen, con los arvernos. Vamos allá. Pues los arvernos han distribuido aquí... Una primera línea bastante potente, bastante fuerte. De una, dos, tres, cuatro, cinco unidades de cuerpo a cuerpo. Con el general en el centro, con juramentados. En el general, ojo que está al centro. Secundado por dos grupos a la izquierda de espadachines selectos. Y dos a la derecha de otros dos espadachines selectos. O sea, la crema de la crema de la infantería. Al centro. Detrás viene unidades de proyectil. Uno, dos, tres, cuatro de cazadores galos. O sea, arqueros. Me encanta. No, cada uno los utiliza, eso. Algunos los ponen delante. Aquí, pero hoy ha decidido ponerlos detrás. Sin más. Sí, sí, sí. Como hasta ahora los habíamos visto siempre delante. Uno los ve, a lo mejor dice, mira, no tiene arqueros. Exacto. Y nos ha colocado después, ambos flancos. Una unidad de guerreros desnudos en cada lado. Y justo al lado de cada unidad de guerreros desnudos, una unidad de guerreros con lanza. Y después, a los flancos de toda la formación de infantería, tenemos dos grupos de caballería. De caballeros pesados, ¿no? Sí, caballería pesada. Pesada. Caballería pesada, sí. Sí, gala. Con una unidad de guerreros con lanza delante de esa caballería. Y el flanco derecho exactamente lo mismo. Bueno, mentira. Una de pesada y una de ligera. Y lanceros delante. Dos pesadas, una de lanza. ¿Cuál dices esto de ligera? El flanco derecho. Efectivamente, aquí. Esta es una de ligera. Me imagino que serán por cuestiones económicas. Sí, no le llegaría y le dio para ligera. Pero ya va bien, ¿eh? Va bastante bien. Pues sí. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. Esta batalla celta, ¿eh? Ojo, ojo. Aquí se van a repartir buenas hostias, ¿eh? Aquí decimos de Navidad, chaval. Lo que hay que ver es que no están ya frente. No están frente en frente, ¿sabes? No sé quién se ha puesto más... ¿No los ves? ¿Valen? Sí, sí, sí. A ver. ¿Dónde? No. ¿Dónde? Pues que las dos líneas no están frente a frente. ¿En verdad? Ah, sí, es verdad. Está un poco más hacia la izquierda el arber, ¿no? Sí. Y no sé, no sé por qué. ¿Se habrá desplazado el giceno hacia allá? O no, es que no sé quién se ha desplazado, pero bueno. Bueno, ahora se chocarán. Cuando estés, ¿vale? Le damos. Cuando diga su majestad. Pues ya. Ya. Ya es fidel. No obligó. Ya es fidel. Ya es fidel. El noble reo, c'estu-la. Bueno. Ya mueven. Veis, se está reorientando el inceno hacia el arber, ¿no? Efectivamente. Y ahí van los carros. No, no van los carros. Tengo curiosidad por ver esos carros en acción. Así que no esperes mucho de mí, dice Ragnar. Pero hombre, no digas eso. Ragnar, no digas eso. Sí, para. Ah, tenemos aquí a Eliceno, sí, que se está moviendo. Hacia la formación ahí, arberna. Vamos a ver, vamos a ver. Ojo, ¿eh? Ojo, está avanzando el arberno pasito a pasito. El Iceno está corriendo más. Sí. Poco a poco. Pero ya están cerquita, ¿eh? Mira, sí, sí. Mira, las dos líneas están ahí. Fíjate que defendidos los arbernos y su caballería, ¿eh? Lanceros al frente, no detrás. Además, ¿estos lanceros tiraban jabalina? Los galos. No, creo que no, ¿eh? No, no, era la leva. Efectivamente. Me imagino que los libertos de leva estos que tiene, sí que tiran... No me acuerdo si tiraban jabalina. A ver, a ver, a ver. Uh. Esos carros. A ver. Es que no me entero aquí de lo que dicen. El problema es que soy nuevo. Les arberno. Vamos, Ragnar, tiene que ganar hasta los invasores. ¿Qué tal y Ceno como está organizando el flanco para defenderse? Coño, que no le llego a leer. Yo no sabía que los mexicanos eran así rancuñados. A ver, todo el mundo, ¿eh? Ojo, efectivo. Ahí, aquí ya empiezan, ya empiezan aquí los arqueros galos. Sí, ya están ahí. Tienen más alcance. Ojito, ¿eh? Ojito, ojito ahí a los escaramuzadores, ¿eh? Aquí ya empieza el combate. Y aparte, como tiene menos alcance. Ah, caballería, la caballería también. Uh, choque, choque, choque. Con lanceros, ¿eh? Ah, sí que tienen jabalina, Goti. Pues sí, coño. No he dicho nada. ¿Qué tiene jabalina, sí? No he dicho nada. Tienen jabalina. Y ojo que está ahí el general con el carro, ¿eh? Ojo que esos cazadores están fundiéndose. Jinetes heroicos. La derecha también ha cargado. Jinetes veteranos. Habería pesada. Han cargado también contra la derecha. Bueno, bueno. Ahí vienen los... ¡Uuuh! Bueno, los arqueros galos ahí han ganado. ¿Dónde están los carros? Sí, claro. Es que los carros no... Ojo, ojo el front line. Ojo, estos juramentados, ¿eh? Ojo, ojo. Aquí todo el mundo viene aquí. Madre mía, la de hostias que se van a dar. Aquí ya empieza... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Aquí empieza algo bonito. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Mira, mira, mira. Con el pedazo de línea ahí. Sí, manacre total, ¿eh? Los tíos ahí a tope, ¿eh? A tope. Claro, y ahora los cazadores van a estar disparando hacia arriba, parábola, por detrás. Van a estar fundiéndose. El general Izeno se rinde. Sí, sí, efectivamente. Pero ahí, mira, envía a los desnudos y otros lanceros. Sí, porque ahí está. Sí, está perdiendo el combate el Arverno. Sí, la caballería... Del lado izquierdo ha perdido su caballería, pero también ya no quedan carros. O sea, que ya solo queda aquí infantería, por lo que veo. Hace pasar los desnudos por ahí detrás. Esos lanceros que se van ahí a apoyar. Uf, 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 como está la cosa, ¿eh? Como está la cosa. Madre mía la que se está liando. Uf, y aquí vienen los desnudos detrás, sí, ahí los libertos de leva, fuera. ¡Mamma mía, eh! Se los han comido, sí, sí, una carga por detrás ahí. Uf, los arqueros. Los arqueros están haciendo buen trabajo, ¿eh? Los arqueros. Sí, 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 están disparando hacia detrás, pero... A ver cómo va del otro lado, cómo va del otro lado. Tenemos un poco de caballería ahí, bien, del lado de Izeno. Vuelve el general, el general no se ha ido del todo. Uh, vuelve, sí. Sí, sí, no se ha ido del todo el general Izeno. Ojo, porque mira, ahí hay una banda escogida de estos que está libre, ¿eh? Se puede cargar en cualquier momento contra la retaguardia arberna. Ah, ahí me parece que vuelve la caballería de los arvernos, pero aún no se ha dado cuenta el héroe, que tenía sus dos caballos, sus dos caballerías ahí. Hombre, la frontline, la frontline creo que la están ganando los arvernos, ¿no? La frontline están matacando, sí, los arvernos. El general juramentado está reventado a los héroes. Ah, pero es que el juramentado es superior al noble héroe. Demostrado está, demostrado está. La caballería arberna se ha regrupado en el flanco derecho. Va a ayudar contra los pintados en el flanco derecho. Sí, sí, es un pelín mejor. Y los juramentados. Sí, sí. Y los desnudos también están haciendo las suyas, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Uf! ¡Qué masacre! Aquí como ha quedado el flanco derecho y ceno, pues mira, ya no queda nadie. ¡Uf! Como ha quedado la cosa aquí, ¿eh? Ahí no queda nadie. ¡Uf! Vuelve la caballería ahí. Le queda caballería ahí. Mira, 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 sí, sí. Pero le están disparando ahí. ¡Uf! Los cazadores. Sí. Han aguantado bien la carga, ¿eh? El lado izquierdo y ceno, sí que ya solo queda unos libertos de leva y no creo que aguanten ya. No, no, ni de coño. Y le queda una caballería pesada. Así se ahora flanquea y ataca por detrás al iceno. ¡Uf! Esos juramentados, ¿eh? Con los nobles heroicos, ¿eh? Los nobles heroicos icenos, pobrecitos. ¡Dios más bestias, tío! ¡Dios más bestias! No, no, lo he mostrado. No sé si lo habéis visto, que lo he ido pasando, mira. Lo he ido pasando para que veáis. Ojo a esa carga. Ojo a esa carga. Bueno, la frontline es definitivamente herberta, ¿eh? Creo que incluso tienen un pelín menos de defensa. Pero si no, las otras estas sí están un pelín mejor. Tanto pues algo... Pero lo que hace que uno contra otro, mira, aún le queda 90. Nada, nada, ya está. Y ahora, sí, sí, la frontline es de los arvernos, que queda de los icenos, solo queda una unidad, que son nobles heroicos. Nobles heroicos, con la moral por los suelos, exhaustos, se van a rendir enseguida. Una carga. La han parado muy bien. La han parado fantásticamente, sí. La han parado muy bien. Pero creo que la moral está tan baja. Hombre, ya están ya solos y... Sí, 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 van a dar todo a por él. y ronéa si tu veux que ça dure moins longtemps le roi tu charges avec ton infanterie tu fais passer ta cave derrière tu le charges et la panne c'est fini salue asti dans la tue je peux tester quoi je peux tester quoi je peux tester quoi ah je peux tester quoi ah pues ya está si claro es que es lo que digo le tendría que haber rodeado y así hubiera durado un poco menos pero tenemos una victoria pírrica para el héroe si si y mira es que había gente mira el héroe nos había desplegado 2560 hombres y ha perdido 1496 ragnar ha desplegado 2600 y ha perdido 2049 ha estado muy igualada muy bien jugado ragnar hombre son facciones así muy igualadas también entonces del lado a verno bueno los juramentados grandísimo trabajo en verdad los juramentados la caería no tanto la verdad no tanto es verdad en los arqueros mira los cazadores galos joda esa jarta y los cazadores eh muy buenos eh muy buenos eh muy buenos eh si si muy buenos tío ah be oui 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 muy suburbia eh teniamos eh espadachines selectos que han hecho su trabajo también unos guerreros desnudos oh si si han hecho jodo ahí en medio de lado y ceno y entonces tenemos una victoria pírrica para el héroe y 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